¿No irás a comermos? No, yo voy a comer después de hacer mis ejercicios. ¿Cuáles ejercicios? Los ejercicios que estoy haciendo para bajar de peso. Y ahora poniéndome a ver cómo estoy. ¿Por qué te ríes? Ah. O sea... Y ahí dejo un pedacito de carne, no se comerán que es mío. De pronto, ya que haga los ejercicios, me baña y me pongo a comer lo mío. ¿Ejercicios estarás haciendo? No se me notará. No, pues te veo que te andas pegando hasta tres platos de arroz. ¿Cómo es eso? ¿Hace ejercicio y te da hambre? ¿Qué bestia vos? Estoy comiendo proteína, carbohidratos. Eso te lo comiendo. Eso será un platazo de arroz. No, porque estoy comiendo con ensaladas. Nunca me apoyas vos. Tres, cuatro pedazos de carne. Al vapor. Al vapor. Porque en vez de apoyarme, no me ve. No me dices, en verdad aquí se ha bajado. Pero estoy diciendo, pues si veo Jesús. ¡No! Gracias por ver el video